Bienvenidos al Equipo Santidrián de Bienes Raíces en Condos305.com Nuestro recorrido comienza en la bella zona de Sunny Ells Beach, conocida también como la Riviera de la Florida. Esta área icónica ha atraído a multitudes a través de las décadas y hoy día es una de las regiones más populares del sur de la Florida. Contiene dos millas y media de playa, con arena clara y agua cristalina, localizada perfectamente entre Miami y Fort Lauderdale. En Sunny Ells Beach podemos encontrar lo último en edificios de lujo, el Aqualina Resort, el Jade Beach y el Jade Ocean son solo algunas de las estructuras que adornan el paisaje. Sunny Ells Beach es también el futuro hogar del muy anticipado Jade Signature. Ball Harbor Localizado justo al sur de Sunny Ells Beach Esta área clásica y prestigiosa le ofrece una elegancia única a las viviendas localizadas frente a la playa. Ubicado directamente en el Océano Atlántico, Ball Harbor es famoso también por sus lujosos Ball Harbor Shops, un ejemplo de encanto mundial por sus áreas de compra y por sus restaurantes cinco estrellas, y por ser el hogar también del legendario St. Regis Ball Harbor Resort and Residences, que ofrece un estilo de vida incomparable. Ball Harbor es también el futuro hogar del Oceana Ball Harbor, que promete ser uno de los mejores edificios del sur de la Florida. South of Fifth en South Beach, uno de los más prestigiosos y deseados de todos los vecindarios, a solo pasos de la energía frenética de South Beach y de las históricas calles Art Deco de Ocean Drive y Collins Avenue. South of Fifth es también el hogar de South Point Park, localizado en las inmediaciones de la bahía. Un verdadero oasis de tranquilidad, con espectaculares atardeceres y a solo pasos de aclamados restaurantes como Joe's Stone Crab, Smith & Walensky y Prime 112. Algunos de los edificios residenciales más exclusivos se encuentran en South of Fifth, incluyendo Continuum Sur y Norte, que ofrecen extraordinarias vistas del océano y de la bahía, e incluyen asombrosas locaciones frente a la playa, con comodidades que no tienen precio. Apogee South Beach, localizado en la bahía, este edificio define el término mansiones en el cielo, con grandes residencias y un absoluto estilo de vida de lujo. El equipo Santidrián de Bienes Raíces también está a la vanguardia de la creciente etapa de preconstrucción en todas las áreas de Miami, incluyendo Sunny Isles Beach, Ball Harbor, Miami Beach, South Beach, Edgewater, Downtown Miami y Brickell. La costa del sur de la Florida, una verdadera joya. Llame al 305-726-4312 y visite santidrián.com o condostrio5.com. Llame al 305-726-4712 Llame al 405-726-4720 Llame al 305-726-47d5fr Llame al F View Justi Uhow implican el 215-726-4838 Llame al de la feciza del p Llame al 305-835-4016-472 Llame al 406-4821